Pedro Rojas, él es docente de UTC Culiacán y viene a platicarnos de la oferta educativa. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Popín? Mucho gusto saludarte, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Claro que sí, oye, bienvenido. Platícame, ¿cuál es la oferta educativa que presenta UTC a toda la gente de Culiacán? Sí, así es. La Universidad Tecnológica de Culiacán es una institución de educación superior pública, Popín. Eso es algo que nos han dicho muchos los estudiantes porque las instalaciones están de primera y parece una institución privada, pero es pública y descentralizada. Es decir, las decisiones se toman aquí en el Estado y son afines a la productividad o a las necesidades del Estado. Contamos con una modalidad bilingüe que es Bilingüe Internacional Sustentable o BIS. A los estudiantes se les dan dos títulos en cuatro años, cuatro certificaciones en el marco europeo en el idioma inglés. Tiene un sistema de becas para ayudar a los estudiantes que son destacados y a los de problemas con los recursos, Popín. Tenemos estancias internacionales, actividades deportivas, tenemos identidad con un equipo de fútbol, de otras actividades. Tenemos la imagen de institucional, culturales. Hay un plan cuatrimestral en nuestra universidad donde el 70% es práctico y el 30% es teoría. Y lo más importante, los estudiantes que están con nosotros tienen una vinculación directamente con el sector productivo. Es decir, nosotros tenemos esos convenios, esas relaciones. Entonces, esto va para los estudiantes que quieren dominar el idioma inglés, que quieren viajar a países de habla inglesa, que tengan un pensamiento competitivo. Ellos también hay que recordarles que tendría que requerir afinidad lógica matemática, obviamente, porque el nivel de exigencia es en ese sentido. Tenemos ingeniería en tecnología de la información, licenciatura en gastronomía, ingeniería renovables, tecnología ambiental y una carrera nueva que se estrena este año, que es ingeniería en desarrollo de negocios e innovación empresarial. Y la carrera que yo vengo a platicarte en especial es la ingeniería en agricultura sustentable y protegida. Todas nuestras carreras están listas para recibir a los alumnos que estén. La inscripción está en línea en este momento. La utculiacan.edu.mx. La prescripción está lista para que los estudiantes ya se incorporen. Me parece increíble. Me encanta este sistema BIS, Bilingüe Internacional y Sustentable. Por supuesto, hay que acercarnos a UTC, a UT Culiacán. Y, bueno, pues, conozcan lo que es la oferta educativa, las instalaciones. Pueden darse un tour, los talleres que tienen, los laboratorios y, por supuesto, todas las amenidades para la gente interesada. Bueno, pues, que estudie una ingeniería, una carrera y tenga dos títulos en cuatro años con este sistema BIS. Muchísimas gracias, Pedro, por esta información. Y para todas las personas interesadas, bueno, pues, la información está apareciendo aquí en pantalla. Y, bueno, pues, un gran saludo hasta la ciudad de Culiacán, Pedro. Gracias. Es un placer estar contigo, Bopin. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Vamos a pasar un pequeño corte comercial.